adhesión a esta policía metropolitana. Los detalles contigo, Julio Ríos. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, auditorio, amigas y amigos de Señal Informativa. Zapopan ya aprobó este convenio para adherirse a esta creación del organismo público descentralizado de la policía metropolitana y obviamente pues esto no fue tampoco miel sobre ojuelas porque los regidores de Morena encabezados por Irán Torres pues se manifestaron en contra de este de este convenio dijeron en este caso en voz de Irán Torres que había prisas también señalaron que están de acuerdo con la coordinación pero no con la sumisión y consideraron que este convenio implica entregarle el manejo de la seguridad a otra instancia violando la autonomía municipal ya que de acuerdo con lo que dice el convenio según la óptica de Irán Torres coordinador de Morena pues este sería ni más ni menos que someterse a la supervisión de otro ente el cual pues este en en un cierto lapso de meses estaría evaluando si cada municipio está haciendo bien o no las cosas y si se regresa o no el mando eso es lo que dijo Irán Torres Pablo Lemus presidente municipal de Zapopan lo negó vamos a escuchar algo de lo que dijo el respecto lo que estoy viniendo a decir al pleno de la intempelidad de hoy es esto fue lo que se firmó ayer los regidores acordamos que se establecieran ciertos mecanismos de control como los que acabo de describir que no vamos a entregar a nuestras policías que no nos vamos a quedar sin mando que no habrá la entrega de recursos humanos financieros que nosotros seguiremos ejerciendo nuestros recursos como fortacer como fortamun etcétera que es un esquema de coordinación es lo que se va a probar es un punto de acuerdo donde estamos informando al pleno del ayuntamiento y se establecen esos mecanismos de control esto pues es lo que señaló y pues también lo que explicó es que él tiene la facultad de firmar y que por eso primero se hizo el anuncio el pasado viernes en casa jalisco y se signó el documento y luego lo pusieron a coordinación en este caso lo pusieron para que los regidores pudieran aprobarla y pues esto también generó críticas de críticas de morena porque ellos explicaban que se está haciendo al revés es decir que primero tenía que haberlo aprobado el cabildo y luego ya haber firmado el convenio pero Pablo Lemus dice que no es así porque no se están entregando ni recursos humanos ni recursos financieros también Pablo Lemus señaló que este martes a las siete de la mañana se realizó una reunión en casa jalisco para temas de coordinación de seguridad pero no se tocó el tema de la policía metropolitana y reiteró que el acuerdo no afecta a los municipios ni viola la autonomía como lo ha señalado la alcaldesa de Tlaquepaque María Elena Limón escuchemos de nuevo Pablo Lemus para que quede claro desde ahorita y que no haya sorpresas en tres meses o en dos años Zapopan no está dispuesto a quedarse sin policía no está dispuesto a que nadie maneje sus recursos y yo lo ponía con muchos ejemplos el otro día viene la romería de Zapopan quien mejor que nuestros elementos conoce cómo manejar un evento tan importante donde se congregan alrededor de un millón ochocientos mil personas otro va a permitir que me quiten a mis elementos que los manden a otro lugar y que luego me manden elementos de quién salió a un municipio a manejar la romería Hay las explicaciones y dijo que se abstendrá por cierto de ya participar en negociaciones porque se dijo sorprendido por la reacción de la presidenta de Tlaquepaque María Elena Limón quien sigue con las puertas abiertas dijo que ya tocará Enrique Alfaro platicar con ella para pues sanar en este caso lo que hubiera que arreglarse para este convenio y pues en lo que en lo que tiene que ver con la aprobación hace apenas unos instantes en el cabildo de Zapopan aquí en el Palacio Municipal pues quienes votaron a favor también fueron la mayoría de Movimiento Ciudadano también los regidores del PAN y también del PRI solo Morena fueron los que votaron en contra de este convenio para crear la policía metropolitana es el reporte José Ángel muy bien Julio muchas gracias saludos saludos bueno ya escuchábamos como pues el presidente municipal de Zapopan también decide ya no entrarle al tema a propósito de los roces las fricciones que se dieron entre él y la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque María Elena Limón bueno por lo pronto lo que